¿Qué es la reunión de la agrupación Gaucha? El ingeniero Casteló y Juan Pablo Brarda de acercarse hasta acá, a dar las explicaciones. Y nosotros venimos a acompañar a ellos y a nuestros productores, en este caso de Alicia, para, bueno, se están obviamente sacando todas las dudas que tienen y el ingeniero tratando de explicar lo que se viene haciendo y lo que se pretende hacer. Más allá de que no hay ningún tipo de explicación que hoy sea suficiente, porque, bueno, por la situación que todos conocemos, bastante desesperante para muchos de nuestros productores. Pero, bueno, el plan, están explicando el plan de lo que se hizo, lo que se va a hacer. Y, bueno, hay una buena comunicación. En realidad, más allá de toda esta situación, hay que valorar la predisposición de venir y explicar. Y ahora van a sobrevolar, van a poner a disposición un helicóptero para que cualquier productor o incluso nosotros como intendente, como representación del pueblo, podamos sobrevolar para que le comentemos también a las personas que no tienen esa oportunidad de cuál es la situación de los canales actualmente. Ahí explicaron, lo dijeron muchas veces, ¿no? Esta obra de canalización tampoco alcanza para la cantidad de milimetros que tiene la lluvia. Es que, en realidad, hace muy poco tiempo que empezaron, como habían prometido en la anterior reunión que hicieron acá en Las Varillas, habían prometido una serie de obras que se hicieron, pero no fueron terminadas. Hay que recalcar eso porque el tiempo tampoco lo dejó. Igual, si bien uno no es experto, esas obras no van a solucionar el problema. Son un montón de cosas las que hay que hacer, agua más arriba, como retenciones. Que, obviamente, por lo que dice el ingeniero, está la decisión de hacerlo. Y yo confío en esa voluntad porque hasta ahora vienen cumpliendo la provincia y nosotros somos testigos porque, aparte, estamos a disposición de ello, colaborando. Hay un montón de cosas que hacen a la obtención de los permisos. Y en lo que es la zona nuestra también han cumplido con todo lo que se estipuló. Pero, bueno, faltan terminales ahora y le va a ir tiempo. Y, lamentablemente, la situación del productor, el productor, obviamente, no lo entiende porque es desesperante y tiene la producción. Pero, bueno, se está trabajando. Esperemos que el tiempo nos acompañe y nos deje que sigan avanzando la Dirección de Recursos de Hidro, que siga avanzando en todo el plan de obra que tiene y que, bueno, y confiar que se va a ir paleando esto, ¿no? O el daño va a ser menor, al menos, porque solucionar definitivamente es muy difícil. En Alicia, ¿cuál es la zona más afectada? Y nosotros tenemos complicada tanto el lado norte como el lado sur de la ruta. Tenemos lo que es la Tigre y el Quebracho afectados, pero también tenemos el lado norte, que es una zona donde no se han hecho canalizaciones nunca. Y hoy se ve seriamente afectado, lo cual tenemos que ponernos a trabajar en un plan. Ya hablé con uno o dos productores para empezar a trabajar. La provincia, a través de sus ingenieros, dijeron, se comprometieron a que si pasados dos o tres meses, terminadas las otras obras que tienen, si nosotros presentamos un proyecto, ellos lo van a ejecutar. Yo confío que es así, por eso vamos a tratar de trabajar junto a los productores nuestros para acelerar lo más posible, porque si nosotros colaboramos, obviamente, ¿qué va a ser? Pero igual, yo creo que esto es integral. No se soluciona canalizando nomás esa zona, se soluciona tratando de que venga la menor cantidad de agua a través de diferentes trabajos, que ellos son los especialistas, pero, por lo que dicen, va a llevar tiempo. Y siempre que el clima nos deje trabajar a ellos, como es lógico. Viste que también se habla mucho de esta colaboración que tienen que tener entre los productores, que a veces parece ser que no es tan así. Recién hablaban de un bordo que inunda otros campos vecinos, lo que pasa en otras zonas alejadas aquí, a la zona de Alicia, de San Antonio, del Fortín. Complicado el tema también en relación a los acuerdos necesarios, ¿no? En realidad, bueno, ahí el ingeniero comentaba que va a venir la gente de Policía Ambiental a tapar todos aquellos canales que van a tener, también lo cual requiere tiempo y de maquinaria, pero está la decisión de hacerlo, que creo que es importante, porque si no eso altera todas las cuencas y no va a haber obra que haga, que resista eso, ¿no? Porque, así que es un proceso que tiene que comenzar, que ya comenzó hace un par de meses y hay que apoyar y tratar de que el clima nos acompañe para que el productor no siga sufriendo de esta manera y que las autoridades puedan trabajar por lo que manifestaron, la decisión está del gobierno de la provincia y lo vienen demostrando, pero no basta, lógicamente, porque le va a tiempo, ¿no? Y además de un plan integral que va acompañado de la agricultura, que va acompañado después también de la conservación de los caminos, o sea, es algo integral entre vialidad, agricultura y ganadería y recursos hídricos, ¿no? Pero bueno, todo lo que se diga yo creo que no es suficiente, porque, vuelvo a repetir, la situación del productor hoy es preocupante, pero debemos tener la esperanza y la confianza de que se van a hacer las cosas. Bueno, ¿cómo te pasó durante todo el 2016, 2017, aquí primeros días, al lado, en este caso, de los productores de Alice? Y nosotros hemos trabajado durante todo el año pasado, y bueno, hoy que estamos, 3 de enero, y estamos acá firmes hace 2 horas, vamos a sobrevolar, estamos completamente a disposición, no solo ahora que llovió, sino incluso cuando había cesado la lluvia, estuvimos ininterrumpidamente trabajando, o sea, porque creo que lo ameritaba la situación, y el compromiso es seguir a la par de los ingenieros, porque confiamos en que quieren hacer las cosas bien, y colaborando al lado del productor que lo necesita, o sea, esto es en conjunto, y tratar de que el tiempo nos acompañe, y bueno, que las obras se hagan, y bueno, todo el plan integral se pueda cumplir para que una vez por todas podamos producir para el bien de todo, esta provincia primero.